Hola a todos y a todas, yo soy Lorita Bux y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, como podéis ver por el título de abajo, os traigo un vídeo que me hacía mucha ilusión hacer porque se trata de otro vídeo de recomendaciones y creo que va a venir genial para esta época del año en la que ya nos vamos adentrando más en el periodo de exámenes, ya estamos todos a tope con las clases, la universidad y todo lo demás y vamos a ser sinceros, cada vez tenemos menos tiempo para leer y si lo tenemos no nos apetece tanto, no sé si os pasa, pero yo después de haberme leído 50 páginas de alguna asignatura de la universidad no me apetece seguir viendo letra pequeña y bueno, pues a consecuencia solemos leer menos. Así que os traigo una selección de libros que a mí me tuvieron enganchadísima cuando me los leí y que creo que son perfectos para que cuando llegue el momento por la noche de ponerte tú a leer tranquila, quieras coger ese libro y seguir sabiendo qué pasa con los personajes, qué pasa con la historia, creo que son libros súper dinámicos y que te van a hacer estar pendiente del libro todo el rato, así que bueno, nada, espero que os guste mucho el vídeo, que cojáis alguna recomendación y sin más dilación, empezamos. Vale, bueno, como os dije, esta lista de libros es a mi opinión personal, son libros que yo me he leído súper rápido, yo os digo entre un día, dos días y bueno, pues creo que son muy entretenidos, que no aburren en ningún momento y que por esa razón puedes leerlos muy rápido. Tengo aquí la mayoría de libros desperdigados, así que os los voy a enseñar conforme los vaya cogiendo. Hay un poco de todo, he intentado mezclar sobre todo romántica y el género del thriller, porque bueno, son libros que ni son muy largos ni muy cortos y que tienen historias dinámicas. En esta ocasión no he metido ningún libro de fantasía principalmente porque tengo la sensación de que si os enseñaba alguno iban a ser los mismos de siempre, entonces bueno, quería cambiar un poco, enseñaros aquellos que no enseño tanto en el canal, así que bueno, dicho esto, vamos con el primero. Lo primero que os voy a enseñar justo ha sido mi última lectura, lo terminé hace un par de días y quería tener la oportunidad de mostrároslo y haceros una pequeña reseña porque ha sido un libro que me ha gustado mucho y se trata de El duque y yo de Julia Quinn, como sabéis, este es el primer libro de la saga de los Brinstons. Los Brinstons es una familia compuesta por ocho hermanos y cada libro de la saga está dedicado a uno de ellos. En este caso nos va a presentar a Daphne, que es la cuarta, que es una de las chicas que, bueno, es presentada en sociedad y está buscando marido. Ella quiere, pues, tener una familia, casarse y ser feliz, pero no quiere casarse con cualquiera, sus hermanos la quieren mucho y la respaldan en esa decisión, así que está esperando, por así decirlo, a que llegue el chico perfecto. Y Simón, que es nuestro otro protagonista, no tiene ningún interés en casarse. Él, por ciertos motivos, que no os voy a decir porque es spoiler, pues no quiere saber nada del noviazgo ni nada parecido. Él ha vivido toda su vida como un mujeriego, ha viajado y le gusta esa vida, no quiere tener que responder ante nadie, sobre todo por una serie de circunstancias. No quiere adoptar el papel de Duque, que en realidad le corresponde, pero bueno, estos dos personajes se van a juntar y van a acabar llegando a una especie de acuerdo en el que los dos van a ganar algo, pero bueno, todo se complica un poco cuando empiezan a despertarse ciertos sentimientos el uno por el otro. Como veis, el libro tiene súper buena pinta. Yo ya sabéis que soy súper fan del romance y la época. Me encanta toda la ambientación, las fiestas y todo, la vestimenta, todo. Me encanta todo lo que tiene que ver con las novelas de época y bueno, lo que me gustó especialmente es que es una novela en la que no te vas a aburrir en ningún momento, es súper dinámica, desde la primera página van pasando cosas y eso hace que lo leas en un abrir y cerrar de ojos. Yo de verdad me lo leí en dos días. Es súper entretenido y si tuviera que destacar algo malo, porque a este libro no le di cinco estrellas, le di más o menos cuatro, fue por unas cosas que me chirriaron hacia el final e hicieron que a partir de esa situación creo que las cosas sucedían muy atropelladamente y bueno, pues eso no me acabo de convencer. Aún así, es un libro que si os gusta el romance y sobre todo la época os recomiendo un montón y que creo que os puede gustar mucho. El siguiente libro que quiero recomendaros se trata de Ella, yo y la gran idea de ser valientes de Cherry Chick, que es un libro que me leí a finales de verano y que disfruté un montón. El libro nos va a contar la historia de Victoria y Adam. Por un lado, Victoria es una influencer súper famosa que buscando unos días de respiro vuelve al camping en donde veraneaba de pequeña con toda su familia y en el que hace mucho tiempo que no se dejaba aparecer por allí. A todo el mundo le sorprende bastante su repentina aparición, pero bueno, nadie dice nada y disfrutan de la compañía de Victoria que va allí intentando huir un poco de todo lo que está pasando y volver a reencontrarse y ser ella misma, ya que, bueno, pues por ciertas circunstancias se ha estado perdiendo un poco y allí se va a reencontrar con Adam. Adam es nuestro otro protagonista y él pues también va al camping con la intención de desconectar unos días del trabajo. Él también ha veraneado toda la vida allí y por eso lo conecta a Victoria, son dos amigos de toda la vida de los que siempre ha existido esa chispa, tienen ese tira y afloja todo el rato que te engancha muchísimo, de verdad. Y bueno, pues estos dos personajes se van a reencontrar, las cosas han cambiado entre ellos, Victoria no es la misma, Adam sabe que algo va mal, que a veces se comporta de una manera que no acaba de ser ella misma. Él está decidido a hacerla reaccionar y que ella vuelva a ser como era antes y Victoria siempre va a tener ese lado que quiere que nadie descubra. Y bueno, pues aquí empieza un poco todo, vamos a acompañar a Adam y a Victoria en su verano, en el camping, en su reencuentro. Este libro tiene de todo, los dos personajes principales me encantaron, pero es que yo creo que lo que hace de diez la novela es todos los personajes que aparecen, vamos a tener hermanos, primos y hay un ambiente que hace que todo el rato sea entretenido porque las relaciones entre los personajes son muy cercanas, hay mucho diálogo, entonces hace que no te aburras en ningún momento, de verdad, es una historia que engancha desde el primer momento, vas a querer saber qué pasa con Victoria, con Adam y toda la situación que los envuelve. A mí me encantó, no sabía hasta qué punto me iba a encantar, era mi primer contacto con la autora y estoy segura que voy a seguir leyéndola porque vamos, me ha encantado y por eso tengo tantas ganas de leerme el siguiente que es el, yo y la gran idea de encender París, que me han dicho que es mejor que el primero, así que me muero de ganas. Otro libro que no menciono mucho en el canal, pero que en el vídeo anterior os lo enseñé y bueno, tenía claro que quería incluirlo aquí también porque es un libro que me gustó muchísimo y que por supuesto si no lo habéis leído creo que deberíais darle una oportunidad. Se trata de Five Fears Apart, que es A dos metros de ti en español. La historia nos presenta a Estela y Will, que son dos personas que tienen fibrosis quística. Por un lado Estela es una maniática del orden, súper responsable y que por tanto se toma muy en serio toda su medicación, el tratamiento y bueno, ella tiene su vida en el hospital en la que intenta llevarlo lo mejor posible y al hospital a donde va Estela llega un chico nuevo que es Will, que también tiene fibrosis quística. Es todo lo contrario a Estela, él pasa de todo, no quiere saber nada de su tratamiento, prácticamente ha perdido toda la esperanza porque ha contraído la bacteria bicepacia que es bastante mortal para estas personas que tienen fibrosis quística y por tanto está en un tratamiento experimental que no le aseguran nada, él como que ha perdido la esperanza. Pero Estela está decidida a que Will reaccione, quiere ayudarle, que cumple su tratamiento. Entonces empieza la relación entre estos dos personajes y se van a enamorar. El problema es que como Will tiene esta bacteria que es la bicepacia, Estela no puede acercarse a más de seis pies de él, o sea, a menos de seis pies de él. Y bueno, pues aquí empieza todo, es una historia súper bonita y me ha encantado principalmente porque los personajes no pueden tocarse pero eso crea una conexión emocional muy fuerte entre ellos. La historia también es súper dinámica, hay personajes súper guays, no solo Estela y Will, sino que también vemos otros personajes que me gustaron un montón y les cogí mucho cariño. Me ha encantado, además el final me dejó rota pero es un sabor agridulce muy bonito, así que bueno, pues no sé, es bastante conocido pero yo quería incluirlo aquí por si no lo conocíais o no habíais leído el libro que os lo recomiendo un montón, es bastante cortito. Y bueno, yo lo tengo en inglés y para los que normalmente me preguntáis qué tal el nivel y tal, es un nivel muy muy sencillo de verdad, así que si queréis leeroslo en inglés también os lo recomiendo mucho y que pues si no lo habéis leído espero que le deis una oportunidad porque vale mucho la pena. El último libro de género romántico que quería incluir aquí, por un lado ya lo he enseñado en mis últimos vídeos así que no quería repetirme mucho. Se trata de Las alas de Sophie de Alice Kellen, bueno este ya salió en el vídeo de libros New Adult que os recomiendo. Quería meterlo aquí también porque este es un libro que aunque no lo veáis precisamente corto y sea una historia bastante simple, no me voy a enrollar porque tenéis el vídeo anterior, os lo dejo por ahí. Es un libro que yo me empecé por la mañana y por la tarde ya llevaba más de 300 páginas, es un libro muy dinámico porque a pesar de ser una historia muy simple, pues te engancha desde el primer momento solo por saber qué pasa con Sophie y su evolución pero bueno ya os digo no me voy a explayar mucho. Pero bueno a raíz de enseñaros este libro quería enseñaros otro de la misma autora que también enganchó un montón y yo me lo leí en dos días también. Se trata de 33 razones para volver a verte, este es el primero de una trilogía pero que todos son independientes, tienen principio y fin. Bueno en este caso nos va a contar la historia de un grupo de amigos que son Rachel, Mike, Luke y Jason y en especial nos vamos a centrar en Rachel y Mike. Rachel ha estado toda la vida enamorada de Mike, son amigos de toda la vida y bueno pasa algo que hace que Rachel se separe de los tres chicos y cinco años después cuando está a punto de ser desahuciada pues no tiene a dónde ir, se reencuentra con ellos y no dudan en ofrecerle un hueco en su casa a Rachel pero ella está muy reace a ello porque eso supone volver a encontrarse con Mike y afrontar todo el daño que le hizo en el pasado. Rachel va a volver a reencontrarse con Mike y ella pues no quiere saber mucho de él, él quiere aclarar las cosas y empieza un poco esa relación y búsqueda de uno mismo y el perdón, o sea engloba un montón de temas importantes, la historia engancha muchísimo. No es mi libro favorito de Alice Kellen pero creo que es uno de los que he leído más rápido precisamente por eso, todo el rato están pasando cosas y es que Alice tiene una forma de contarlas que a mí es que me encanta, es un libro que pues me leí en dos días y tenía que estar aquí. Y el otro libro de Alice Kellen que quería enseñaros se trata de Todo lo que nunca fuimos que me lo leí en verano, lo llevé a la playa y de verdad es que yo no hacía otra cosa. O sea, es una historia que engancha muchísimo. Nos va a contar la historia de Lea que es una chica que en un accidente de tráfico ha perdido a sus padres y que por tanto está sumida en una depresión. Su hermano no sabe qué hacer con ella pero para pagar sus estudios debe aceptar un trabajo al otro lado del país y deja a Lea a cargo de su mejor amigo que es Axel, 10 años más mayor que Lea. Lo que Axel no sabe es que Lea lleva enamorada de él toda la vida y convivir con él va a hacer despertar muchos sentimientos en ella pero Axel está decidido a hacerla reaccionar, a hacer que vuelva a ser la de antes, que pinte y todo lo que antes le gustaba hacer. Entonces, bueno, comienza esta relación entre los personajes con una ambientación súper guay porque se ambienta en Australia, en una ciudad costera de allí y es que a mí pues no me puede gustar más. Pero es que además toda esa relación entre los personajes, esa superación de Lea me ha parecido un libro muy bonito y muy aditivo a partes iguales. O sea, es un libro que yo disfruté un montonazo, bueno ya veis la cantidad de post-its y que el segundo me gustó todavía más que el primero. Es verdad que al ser un poco más largo y centrarse en los personajes y en la relación creo que no era tan aditivo como este pero aún así tenía que incluirlo aquí porque vamos, lo amo. Y después de esta selección de libros románticos, que si esperabais que iba a haber otra cosa, o sea, me conocéis que yo amo el romance y esas historias me encantan y me las veo, pero sí que quería incluir aquí dos historias que me han enganchado muchísimo y que son thrillers, que tampoco son... son más bien libros de misterio juveniles que son muy ligeros y que a mí me han gustado mucho. Lo primero es Alguien está mintiendo de Karen M. McManus. Bueno, este es un libro que también me leí hace relativamente poco, un par de meses, y que me gustó muchísimo, había oído hablar muy bien de este libro y la verdad es que no me decepciono para nada. Nos va a contar la historia de cinco chicos que son castigados y en el aula de castigo Simon Kelleher, que es un chico que lleva un blog en el que destapa los secretos más jugosos de la gente del instituto, va a morir y por tanto todas las sospechas se van a centrar en los cuatro chicos que además de Simon pues estaban allí presentes, va a empezar la investigación con los cuatro sospechosos principales y bueno, allí todo el mundo tiene secretos y vamos a ver quién tenía las mayores razones para cubrir sus secretos y por tanto matar a Simon. Este es un libro que me ha gustado muchísimo, creo que es una mezcla súper guay de élite y gossip girl porque combina las dos cosas, tenemos un instituto de niños ricos en el que todo el mundo tiene secretos que proteger e ir descubriendo cuáles eran esos secretos y hasta dónde son capaces de llegar para protegerlos me ha gustado muchísimo porque todo el rato podía ser cualquiera. Yo no tenía nada claro qué iba a pasar hacia el final y eso me gustó mucho más. Es un libro que me entretuvo muchísimo, que me lo leí en dos días y que engancha mucho principalmente porque llegas a conocer a los personajes, encariñarte con ellos y yo de verdad, o sea, es que el final hubiera leído más acerca de estos personajes y quería contaros que estará a la venta cuando vosotros veáis este vídeo, la secuela de este libro. Como sabéis, la autora ha sacado una serie de libros, uno no tiene nada que ver, son personajes distintos simplemente está ambientado creo en el mismo instituto, pero en este caso que se llama Alguien es el siguiente es una secuela precisamente de este libro y nos vamos a reencontrar con los personajes de Alguien está mintiendo y yo estoy súper emocionada porque este me encantó y estoy segura que el siguiente pues también. Además le tengo muchas ganas a unos personajes en particular que espero leer mucho sobre ellos. Y también siguiendo un poco la línea de El Misterio, pero alejándonos también de lo juvenil quería enseñaros Diez Negritos de Agatha Christie, como sabéis es el único libro que me he leído de la autora pero no el último tengo, esperándome ahí uno en la estantería que espero leerme muy pronto. Bueno, pues Diez Negritos nos va a contar la historia de un grupo de personas que no se conocen de nada todos han recibido una carta para ir a visitar a una isla desierta a un tal señor Owen y cuando llegan allí pues se sorprenden de no encontrar a nadie ellos en la cena van a recibir un vídeo amenazándolos de que han cometido una serie de crímenes súper graves y que todos van a morir uno a uno con las directrices de una canción infantil. Diez Negritos. Entonces empieza ahí todo, obviamente cuando hay la primera muerte y no hay nadie más en la isla salvo ellos comienzan las sospechas de que el asesino puede estar entre todos los invitados y bueno aquí empieza un poco El Misterio, es un libro que me sorprendió muchísimo, me encantó aparte súper cortito, me lo leí súper rápido y el final me sorprendió un montón así que sin duda os lo recomiendo. He oído que mucha gente dicen que este es de los mejores que ha escrito Agatha Christie si os llama la atención yo os lo recomiendo muchísimo y que estoy deseando ponerme con el resto de libros de la autora. Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy, no quería incluir demasiados libros porque tampoco quería que el vídeo se hiciera muy largo pero si os ha gustado el vídeo y queréis una segunda parte por favor dejádmelo en comentarios que tengo un montón de libros que creo que os pueden interesar y que creo que vienen genial para esta época del año o de la vida porque de verdad yo cada vez tengo menos tiempo para leer y a mí estos libros que te enganchan desde el primer momento son súper dinámicos y es que quieres cogerlos y piensas en ellos cuando no estás leyendo, a mí me encantan. Así que eso, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que hayáis cogido alguna idea y lo hayáis apuntado en vuestra lista de pendientes. Asimismo os recomiendo que me sigáis en mi Instagram si todavía no lo hacéis donde estoy muchísimo más activa y os voy hablando de todos los libros que me voy leyendo en los que me voy comprando y que me van apareciendo diariamente y así no os perdéis nada sobre mis lecturas. Si os ha gustado el vídeo dadle like, suscribiros y no olvidéis de darle a la campanita para que sabéis si cada vez que subo un nuevo vídeo pero subo uno nuevo todos los domingos a las 12. Así que sin mucho más, espero que os haya encantado el vídeo y nos vemos como siempre el domingo que viene en el próximo.